La bandera nacional surgió con ideales patrióticos y sueños de libertad. Desde antes de la fundación de nuestro país, ya se tenía ideada. Aquella noche del 27 de febrero de 1844 se enarboló por primera vez. Evidenciando el valor y sacrificio de un grupo de valientes dominicanos que dieron hasta su vida por verla ondeando en lo alto, libre e independiente. Es el máximo símbolo de patriotismo, libertad y soberanía de los dominicanos. Hoy los soldados del aire de la Fuerza Aérea de República Dominicana la valoramos, respetamos y la defendemos. ¡Qué linda en el tope estás, Dominicana Bandera!